Joanita, Johazos. Ella es Tula y como sabéis, hace ahora dos semanas se ha puesto muy malita. Tenía un derrame pleural y le costaba respirar. Y estuvo ingresada en Madrid, en una clínica veterinaria se llama Gatos, que está abierta 24 horas, y le descubrieron que tenía un tumor en el pulmón, que es un linfoma. Bueno, dos semanas, no, una semana. La semana pasada le dieron su primera dosis de quimio, esta semana ha tenido la segunda dosis de quimio, y le han vuelto a repetir la ecografía, la cenecografía, para ver si ha crecido el tumor, si hay líquido libre, que le dificulta respirar. Y bueno, las noticias que tenemos, pues no son muy buenas. De la semana pasada esta, está como 4 centímetros más grande, de ancho. Tú no te preocupes, tú no tienes que preocuparte de nada, ya se preocupa mamá. Y bueno, ya veis que ella está súper bien, que es lo importante, que la calidad de mi vida va a seguir con la quimio. Agradeceros a todas las personas que habéis donado, desde que se puso malita para poder costear el tratamiento. Vamos a seguir adelante, mientras ella esté bien, a seguir ronroneando y tranquila. Vamos a seguir bien. En el momento que ella deje de estar bien, pues no. Ningún animal que esté a nuestro cargo le vamos a dejar sufrir. Que es lo que humanamente hay que hacer. Y ella ahora está súper bien, comiendo un montón, y reeneando un montón, con muchas ganas de salir fuera. Así que te quiero, bebé. 12 años. Ya te has cansado, ya te has cansado, ¿verdad? Mira, mira a la gente, mira a la gente aquí. Se va. Así que bueno, actualizaros un poco sobre Tula, y que muchas gracias a las personas que habéis hecho una donación, que nos ayudáis a costear el tratamiento, porque ella está así de bien, porque se puede costear un tratamiento que es bastante caro. ¡Ay, mi bebé que vuelve a venir para despedirse! ¡Ven! ¡Ven! Mira a la gente lo que le queremos. Diz, mira, tú no sabes, pero yo te digo, mira. Nada, gracias. Tú sabes, tú lo que sabes ahora es que mamá te quiere mucho, ¿eh? Hola. Adiós.